De donde quedas, así que no me vengas a rescatar De donde quedas, así que no me vengas Creo que estoy en amor con ti ¿Crees que me encuentras como amigo? ¿Crees que tengo algo raro aquí? Tengo ganas de estar todo chiquito y apenas ¿Crees que me encuentras como amigo? Piché a la prenda y a lo malo Ahora subí de precios más mujeres tengo a diario Que les gustan todos los caros de moda y la ley Solo me enamoro de chicos que viven en otros países Entonces pasan 5 horas y nada que me responda Y yo le respondo como a los 5 segundos Ya Marte, ya le voy a dejar de contestar Hola, ¿cómo estás? Te quiero ver Ay, me escribió ¿Quién es el más ligador? ¿Quién es el más cochino? ¿Quién come como cerdo? ¿Quién es más amigable? ¿Quién tiene más fobia social? ¿Quién se enamora más rápido? ¿Quién es más fobia? Y me dice, yo te amo Pero quiero que seas feliz ¿Y te dejó? Sí ¿Y sos feliz ahora? No Pero ese que te dejó para que seas feliz Sí, re noble, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!